Un juez de control de garantías privó de la libertad a 14 presuntos integrantes de la organización criminal, los administradores, quienes estarían involucrados en nueve casos de homicidio ocurridos entre el año 2022 y 2023 en las localidades de Roldanillo, La Unión y El Dobio. La Fiscalía General de la Nación le informa a la opinión pública un resultado importante sobre el impacto al grupo delincuencial denominado Los Administradores que delinquían en los municipios de Roldanillo, El Dobio y La Unión. Con el apoyo de nuestra Policía Judicial adscrita a la SIJIN y al Cuerpo Técnico de Investigación se logra la captura y aprehensión de 14 presuntos integrantes de este grupo delictivo, 13 adultos y un menor de 17 años de edad, durante 13 diligencias de allanamiento y registro ordenadas por un fiscal de la seccional Valle del Campo. Este interesante trabajo de los policías judiciales permitieron a la Fiscalía resolver nueve homicidios, tres ocurridos en el año 2022 y seis en la presente anualidad en el departamento del Valle. Asimismo, se le endilga a esta estructura su participación presunta en la comercialización de sustancias estupefacientes en la modalidad de medudeo y el uso de menores para actividades ilícitas. Es por eso que la Fiscalía imputó los cargos de concierto para elinquir agravado, homicidio agravado, corte y tráfico de estupefacientes, así como corte ilegal de armas de fuego y uso de menores para la comisión de ilícitos. Los 13 adultos fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y el menor infractor con internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes. Durante las diligencias judiciales, las autoridades incautaron importantes elementos, incluyendo 255 dosis de clorhidrato de cocaína, 220 gramos de marihuana, cuadernos con registros contables, consignaciones bancarias, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares y dos motocicletas.